El Pato Primero El Pato Primero El Pato Primero Para que tenga toda la cascalecha Y después se mete el colo del barrio Para que tenga toda la agua mejor que la cascalecita Si está muy fría no la espera No la ve ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Para la próxima ¿Eh? Las pelamos La próxima la vas a pelar yo Tienes que enseñarse porque Si, tengo que aprender Vamos terminando seguido Mira Aproca ella Pobrecita 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 ¿Para que tiene hambre usted? Es que tenemos los invitados en la tarde ¿Hora? Si De San Francisco Caldo de pollo Pero le voy a hacer caldo de gallina Mandarles el video que es caldo de gallina Si le voy a mandar el video para que Les vamos a cobrar más caro el caldo Le vamos a cobrar más caro el caldo O no que son invitados ¿Pues quién les entiende? ¿Para que chingados se invitan entonces? Jajaja ¿Es empadoso? No le gusta No le gusta No le gusta la ropa Es juguetón La mete varias veces al agua Si No le entra bien al agua dentro Y aquí cae el agua y aquí no lo va a estar allá A la mesa esta Si la pasas de más Si la pasas de más La La A mí la hace pela Si Si El cuero le cae 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 ¿De qué? De meterle con el pechillo ¿Por qué? De meterle con el pechillo Vamos a la leal aca Uff Si me abre lluvias El lluvias Se lo muestro Pues si ya me vengo Me paga bien por ello matarle ¿Verdad? Si tiene tanta pinche miedo Para que le haga cara el pinche caldo Se la pueden llevar muerta allá, va Si Se la puede llevar muerta O allá las mata Se le pegó a la perra 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 ¡Gracias!